Hay gran malestar de transportistas que no son argentinos, que son extranjeros y que tienen que pagar un precio diferencial por el litro de gasoil. La petrolera estatal te vende el gasoil más caro a los extranjeros. Las otras estaciones de servicios te lo están vendiendo a precio normal. A partir de esto, esta diferencia que se está creando en el mercado local. Hubo una recorrida esta mañana de Marcela Navarro por distintos lugares hablando con los camioneros con respecto a lo que están viviendo con todo esto que está pasando en las principales rutas de nuestro país. Vamos a compartir parte de los testimonios. Estamos comprando a 2.40 de YPF, pero estamos cargando acá en Danza y Anzio también cargamos porque está muy caro el YPF de 2.40, muy caro ya. En el día a día, ¿cuánto significa esto de incremento, por ejemplo, en los costos? Y mucho, mucho, por lo menos un 30% más de nuestro flete y no alcanza, no alcanza para volver otra vez a Paraguay con el viático que trajimos nosotros. Necesitamos nosotros el combustible más barato para que nos pueda seguir trabajando. Para mí que está muy mal y el flete en sí está bajo, ¿verdad? Y si es que cargamos 2.40, no nos va a convenir ya para nosotros. Si hay opción de tener dos tanques, cargamos en Paraguay o bien llenamos ahí. Sinceramente hablando ya es mucho. Es malo porque no puede ser que el precio sea por patente o por nacionalidad. El precio tiene que ser para todos iguales, en todas las cosas. Chile no hace esa diferencia con nada de vender algo al chileno a un precio y al extranjero a otro. No, todo es al mismo precio. O es caro o es barato. Es una competencia desleal. ¿En qué favorece al transporte de acá? Porque lo puede hacer con un menor costo del viaje. Es único en el mundo. Yo no he visto otro lugar o he sabido que el precio sea por patente, barato para el nacional y caro para el extranjero. No es justo. Bueno, entonces la YPF está a 240 pesos el litro, al doble del precio normal. Es un tema que nos afecta a nosotros como chilenos porque nos perjudica en la utilidad del viaje, la utilidad baja con esto. Estamos gastando el doble en combustible, entonces la utilidad se disminuye a la mitad.